Música Hola que tal amigos, aquí es un miguel astral comentado nuevo, teniendo otro ejemplo de Battlefield 4 Esta vez vamos a usar el arma CZ3A1 Veamos cual es, es esta De la clase de ingeniero Y pues bueno amigos, los accesorios que han usado en esta arma Vienen siendo la mira Coyote Adesorio mira láser Cañón silenciado PBS4 Cañón inferior ergonómica Y pues bueno amigos, nos tocó hacer del lado de asaltantes En este mapa zona inundada, perdón, hematoro Es un poquito difícil jugar en modo atacante en este mapa Ya que las bases están en lugares muy pero muy cerrados Y la verdad si llega a ser un poquito difícil Vamos a ver, tiro la granada por acá What the fuck, vieron eso? Tiro una granada y se salió del otro lado What the fuck Ay, 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 muero, muero Me comí una Claymore Me comí una Claymore Ok, por aquí ya destruimos Una La primera base Bravo Vamos por Alpha Que es uno de los lugares más difíciles de acceder Vamos a matar a este cuate Con el RPG Le habrá dolido Yo digo que sí Pensé que era enemigo Y él iba yo a disparar Oh, alguien sentaron acá abajo O arriba Sí, lo sentaron Mi labor es No ¿Dónde rayos está? Ah Ya decía ¿De dónde rayos venía el disparo? ¿Hasta que están en el puente? Canijos, campers Campers Everywhere Tenemos a un amiguito que está acá arriba Oh, de putas Bájense de allá Silice efecto A1 O al menos Que lo vayamos a buscar A ver si no me matan A ver si no me sientan No No puede ser esa Al salir mal de Del mapa Me dejó ver bien Y murió todo Mi patrulla Pero bueno Avanzamos Para nada Bien Le va a estar Vamos a atacar De lejos En cuestión de eso Le va muy mal Vamos a ver Por acá Uy Uy Elin me disparó Pero le va muy bien Atacar a corta distancia Tengo que estar Tengo que estar mirando A todos lados No Yo lo quería matar Si Espera que mi patrulla Agarra Para esa Conmigo ¿Dónde hay un amiguito? Dime ¿Dónde hay uno? Caigo ahorita Ok Vamos De aquí Que espantan ¿Dónde hay uno? ¡Ajaja! ¿Dónde hay uno? Murió el pobre Creo que hay uno acá abajo Uy, 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 no, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, sí, se me acabó el arma Munición, please Munición, munición Entonces queda, capturamos esta primera base Esta tercera base, perdón De Bravo Y también otra de las cosas que he notado mucho Que los fusiles, que las armas antipersonales Por su forma de disparar Se te diga tan rápido Las armas Las munición, ¿no? Y pues bueno, la verdad sí es algo molestoso Díagolos Cálmate Ando matándome con la única 6 En lugar de la escorpión Pero nadie me da munición Así que es válido, ¿no? Es válido ¡Munición! Ese, ese, ese Me vio y no, no ¡Demonios! Ok, aquí hay munición, ya Y avanzamos No quedan las dos últimas Vamos Vamos, carga, carga Cómete, cómete Cómete la munición Cómete la munición ¿Quieres un hueco? Te hago un hueco acá Ok Ok Ah, no se pudo No, manches Vamos Vamos a abrir hueco acá Ok Ok, ya Ya nos abrieron Vámonos Vámonos Vamos a darle vuelta A estos tipos Corre, corre, corre Que te disparan Ah Me comí una Claymo Buen jugado, amigo Buen jugado ¿Cuánto íbamos? 11 11.3 Muy bien, muy bien Ahí vamos, ahí vamos Igual el equipo está respondiendo muy bien Está capturando No me convence a subir por ahí Oye, no me asustes No me asustes Please, no me asustes Esta vez me subo con más cuidado Ok 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 Tenía escopeta Si no me lo hubiera yo matado Uh, que alguien me dé un toque por ahí Please Que me dé un toque Eso es todo, amigo Eso es todo Me hubiera gustado Que me hubiera dado con más vida Ok Ok, vamos Vamos que esto aún no se acaba Ok, tenemos el otro Vamos por Alpha No dolía a nadie El aire se comió mis ¿Cuántas balas? 26 creo que cargo Hasta a mí me dolió como murió el pobre Oh, se cayeron Oh, se cayeron ¿Vieron eso? Se cayeron Ok, muy bien Muy bien, amigos Muy bien Muy bien hecho Bueno, amigos Esto ha sido otro gameplay De Battlefield 4 Jugando y probando Otra arma En este Agradable Juego Y lista de juego También asalto Con el arma CZ3A1 Por ahí también conocida como la Scorpion Por ahí En el Call of Duty Y pues bueno, amigos Espero que les haya gustado Aquí su amigo de Astral Se va despidiendo Hemos matado a G6 Hemos muerto Tres veces Oh Hasta yo me sorprendo Porque Yo soy de lo que Matan Muere Matan Muere 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 Matan Y así Bueno, amigos Que estén de lo mejor Aquí su amigo de Astral Se despiden Nos estamos viendo En otro gameplay De Battlefield 4 Bueno Chao Chau